1, 2, 1 He llegado a este momento Puedo darme todo el tiempo Para poder entender Lo que me hablo con el viento Para entregar mi corazón Mi corazón abierto He saltado de un abismo A la ventana de una clara mañana Para poder resolver Esa cosa del porqué Y entregar mi corazón Mi corazón abierto He venido a confesarte A sus ojos y a tus manos Con la misma inmensidad Que me retrató al conversar Y ahora me entrego en este viaje Tan abierto, tan real Con un poquito de amor Con un poquito de amor Voy a llegar hasta la cima Y alcanzo a tu corazón Para llenarme la vida La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.